¿Qué pasa, colegas de YouTube? Bueno, os traigo un nuevo vídeo super, super, super especial bueno, es juegos random pero hoy os traigo con mi nuevo móvil si me compro un nuevo móvil y me gusta mucho más, ¿vale? es mucho más bueno, ¿vale? y hoy vamos a jugar otro juego de Navidad se llama Decora tu árbol de Navidad eh, ya os digo esto, esto está muy fuerte como veis todavía, ¿vale? o sea sí, permitir a ver el ajuste bueno, ¿qué pasa? ¿qué? no, ahora vuelvo, ¿vale? es que no sé qué pasa, tío al segundo 45 ya estoy teniendo problemas bueno, ahora vuelvo, ¿vale? nada, un segundito vale, ya está pero esto está bien bueno, ponemos el árbol ah, mira, aquí podemos elegir el árbol bueno, ¿cuál es el árbol? no sé, no realizo no sé, no realizo no sé, no realizo realizo ahora lo vamos a pintar y rojo porque el brazo es mucho más favorito ah, no, vale es que no se pinte no se pinte sí no, no, no le vamos a poner bolitas ah, vale bolitas unes, pero, ah, vale lo vas a pintar y no, no, no y no y no ah, bueno no, no lo vas a pintar dice no, no lo vas a pintar ah, bueno, no, 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 no aprobado asco ¡Gracias! ¡Gracias! Otra Está bonita ¡Gracias! 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 no 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 ahora si no 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 u 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te os gusta! ¡No, no, no! No hay No hay ¿Por qué pecan alargados estamos? No hay 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 8 hasta mañana a las 8, es broma, pero lo vamos a ir dejando por aquí, y con esto y un despecho, hasta mañana, no, no, hasta hoy, un segundo, adiós, pero bueno, y nos despedimos con mi hermano, adiós, adiós, ahora es ya,